¿Qué tal? Tengo el gusto de presentaros la editorial Taugenit, que acaba de ver la luz en estos tiempos de zozobra e incertidumbre, con tres atractivos títulos y que cuenta en su catálogo con un libro que me parece fundamental para conocer un periodo filosófico trascendental, actual y también muy inspirador. Se trata de los escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo de la pensadora austríaca Helene von Druskowitsch, que vivió entre 1856 y 1918. Fue discípula, pero en lo teórico, de Arthur Schopenhauer, pero fue absolutamente independiente en el desarrollo de su pensamiento. Fue, de hecho, una feminista convencida, en contra de su maestro Schopenhauer, atea y defensora, además, de una filosofía que sea eficaz como medio necesario para analizar cuanto nos rodea con ojos críticos y siempre muy despiertos. En concreto, este volumen, que es absolutamente inédito en nuestro idioma en castellano, que está traducido por el profesor Manuel Pérez Cornejo, reúne las proposiciones cardinales del pesimismo y los intentos modernos de sustituir a la religión. Textos que son muy originales y muy contundentes también, en los que se rastrean las líneas maestras, digamos, del pensamiento de Druskowitsch, que fue la segunda mujer en toda Europa en obtener el doctorado en filosofía. Fue Druskowitsch una pensadora muy precoz, una niña ávida por conocer hasta el fondo su contexto, con una extraordinaria inteligencia y mucha sensibilidad para escrutar la realidad. Llegó incluso a conocer a Rilke, a Lu Andréa Salomé y también al mismísimo Nietzsche. Esto es muy interesante, con quien mantuvo incluso una relación epistolar, pero que no acabó demasiado bien porque Druskowitsch vertió unas críticas muy feroces frente o contra el concepto de superhombre de Nietzsche, que consideró del todo machista. Elena von Druskowitsch fue una figura rompedora, original, del todo actual, y muy provocativa y atrevida, que no dejará a nadie indiferente, que pensó a la mujer como el único ser verdadero auténtico y como salvadora del mundo en una realidad que está dominada, decía ella, injustamente por los hombres y a quienes consideraba seres muy cercanos en impulsos y egoísmos a bestias despiadadas. Este libro encierra una oportunidad única para descubrir a una pensadora hasta ahora inexplorada, que hará seguro las delicias de todo tipo de lectores y lectoras, y también de curiosos y estudiosos dedicados al pensamiento de los siglos XIX y XX. Os invito realmente a leer a esta autora que seguro os parecerá muy muy interesante.